Cuando algo extraordinario ocurre, infórmate con Campus Clips. El pasado 6 de septiembre se llevó a cabo la capacitación en transparencia y participación ciudadana para el control social. El conversatorio tiene como propósito generar herramientas para que tanto los veedores como los estudiantes, como los ciudadanos en general que interactúan con la entidad, tengan conocimiento sobre cuáles son los derechos que tienen como ciudadanos para ejercer su derecho al control social y también que cuenten con herramientas para saber cómo planear los procesos de veeduría y también conocer cómo la entidad está obligada a planear y ejecutar estas actividades. Cuando algo extraordinario ocurre, infórmate con Campus Clips.